bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta serie denominada demonios producida por el periódico desde abajo y todo su equipo de trabajo el día de hoy nos encontramos con david esteban pulido integrante de la organización tierra libre y con lucero adriana blanco integrante de la organización agro solidario hoy queremos tratar un tema digamos muy especial que es toda la cuestión de los retos y debates en torno al tema agrario en el país y pues queremos comenzar con un contexto muy breve para darle entrada a nuestros invitados entonces partimos como que la crisis que aceleró el COVID en tema social económico de salud saca la luz además un tema urgente para el país que es el modelo alimentario y el modelo agrario propio que implica soberanía no dependencia a la importación de cualquier tipo de alimentos y por el contrario la estimulación y facilidad de la producción en cada uno de los territorios de la geografía nacional esta discusión no es nueva si podemos retomarnos a la década del 60 del siglo pasado donde el poder pretende digamos desde el establecimiento crear un mercado nacional aumentando la producción agraria incluso digamos planteando un tema de reforma agraria integral diseñando ejercicios de una red de mercadeo nacional que es lo conocido como idema y también hasta llegando a estimular organizaciones gremiales campesinas como sería el caso de la ANUC todo esto este esta discusión que se plantea en esa década empieza a generar unas tensiones al interior del poder y la oligarquía colombiana digamos presionadas también por el mercado internacional de eeuu que impide digamos la solución al problema de de la tierra en nuestro país ya ya vendrían nuevos nuevos conflictos en el en el con el paso del tiempo en donde se se estimula la producción nacional se pierde la producción de cereales de de otro tipo de alimentos y se pasa digamos a un modelo de de concentración de la tierra que incluye el paramilitarismo el arrasamiento de los pequeños campesinos y productores en el país en diferentes regiones de nuestro país la concentración de la propiedad agraria para el agronegocio el avance digamos de los sembrados de coca marihuana amapola y digamos esto ya genera como tal la puntada final para para todo el modelo agrario del país que hoy como vemos se encuentra en una crisis muy profunda esto esto también podría tener relación mucha relación con con el tema del conflicto armado interno que que hemos vivido durante ya varias décadas ante esto pues digamos nos gustaría preguntarles a ustedes digamos cómo han enfrentado la pandemia desde cada uno de sus procesos y a qué se dedica cada uno de sus ejercicios buenas noches un saludo muy especial a al periódico desde abajo a lucero también agrosolidaria organizaciones que nos conocemos mi nombre es david pulido hago parte de la organización social política comunitaria y ambiental tierra libre es una organización que viene trabajando ya hace muchos años en la defensa del agua el territorio la vida y buscando también en una alternativa de transformación social a través de que el campesinado pueda tener alternativas viables para la producción para la comercialización y para una vida digna y ahí actualmente yo ejerzo dos roles un rol organizativo que vengo ejerciendo desde hace muchos años en la organización tierra libre que de la cual soy fundador que ahí ejercemos una labor social una labor comunitaria una labor en la cual hemos buscado a través de la agricultura orgánica de la agroecología generar alternativas diferentes que nos permitan generar procesos productivos que sean sostenibles pero también que sean sustentables para poder permitir la calidad de vida de campesinos y campesinas el el cuello de botella sigue siendo siempre el tema el tema comercial y ahora con la crisis de la pandemia pues vemos realmente que el campesino sigue mostrando su gran capacidad de fortaleza productiva su gran capacidad además es solidaria aquí en fuzagasugá hace todo el fin de semana pasado tuvimos una donatón donde toda la gente podía donar y en el sector rural en sólo las veredas del sur de fuzagasugá que son 17 veredas muy productivas recogimos 8.5 toneladas de alimentos donadas por los campesinos y campesinas entonces el campesino sigue dando ejemplos de resistencia sigue dando ejemplos de que a pesar de las crisis puede ser productivo y que a pesar de que muchas veces lo único que evidencia es un abandono estatal principalmente el gobierno central pues el campesino sigue generando alternativas nosotros como organizaciones sociales no podemos ser ajenos a este tipo de problemática y lo que venimos proponiendo es la instauración de programas de soberanía alimentaria no sólo seguridad alimentaria porque la seguridad es importante en estos momentos de crisis pero buscamos la soberanía alimentaria y es volver a las antiguas costumbres del campesino el campesino necesita volver a lo que hacía antes y ese volver a lo que hacía antes es generar alternativas diferentes a las medidas que únicamente nos dan como posible salida el estado e incluso la vida campesina internacional viene planteando realmente que es importante volver a retomar esa economía campesina a través del rescate de semillas a través de que el campesino y campesina vuelva a tener sus huertas agropecuarias que vuelvan a cultivar los productos para su autoconsumo y nosotros desde desde nuestra organización sentimos que eso es lo que hay que proponer cuando les comentaba que yo vengo ejerciendo dos roles es que después de la de las elecciones pasadas en fusagasugada empieza a gobernar el partido verde con una alianza que se hizo con el pueblo democrático y yo soy nombrado en representación de tierra libre como secretario de agricultura ambiente y tierras de fusagasugada entonces actualmente venimos ejerciendo la secretaría de agricultura con un sector rural que tiene 30 mil familia 30 mil habitantes aproximadamente 6 mil familias campesinas y que hay unos retos enormes para el tema alimentario hemos desarrollado diferentes estrategias obviamente todas apoyadas por nuestra organización tierra libre promovidas también desde la organización avaladas e incentivadas también desde el plan de gobierno de nuestro alcalde el cual así vamos a construir y por ende pues venimos tomando una posición no sólo como organización social sino también siendo parte de la institucionalidad y ese es hacer parte de la institucional de la institucionalidad significa también cambiar esas formas de producción por formas de producción que sean mucho más coherentes veníamos con unas secretarías de agricultura muy asistencialistas donde el campesino se le daba simplemente insumos productos químicos y acompañamiento técnico nosotros sentimos que esa asistencia técnica el campesino la sabe muy bien realizar en la mayoría de sus de sus de sus cultivos porque son pequeños productores en su gran mayoría y que lo que necesitan realmente es poder retomar esa más que ese concepto esa creencia en que en que la retoma de su cultura campesina pasada le servirá mucho para poder salir adelante entonces nosotros empezamos a tejer redes desde acá queremos tejer y estamos trabajando muy fuerte en eso en la construcción de una cooperativa agroambiental denominada la huerta en la cual ya hay alrededor de 100 productores asociados de cinco municipios fusagasugas capital de la provincia del sumapaz y por ende ahí venimos tejiendo procesos de de articulación muy fuertes para mejorar la comercialización y para promover la agricultura orgánica como una agricultura de vida con una agricultura diferente la agricultura orgánica no es vista como un cambio de modalidad en cómo cultivar sino es una herramienta para la transformación social a través de la recuperación de saberes de sabores pero también de la recuperación del campo y esa recuperación del campo se va a través de la defensa del territorio de la defensa de la vida del reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y ese reconocimiento tiene que darle cabida a que el estado voltee mucho más a ver al campesino no netamente como como una herramienta para el abastecimiento sino como un sujeto de transformación que realmente está muy incidente en que haya alimento para el resto de la población entonces desde ahí pues venimos tejiendo esa cooperativa venimos tejiendo redes y venimos desarrollando un proyecto de soberanía alimentaria para favorecer inicialmente a mil familias donde todas las semillas que se van a entregar son semillas orgánicas donde todo el abono que se va a entregar va a ser abono orgánico donde el acompañamiento técnico no va a ser el acompañamiento técnico asistencial sino que va a ser más bien escuchando aprendiendo de ellos retomando saberes reconociendo su capacidad productiva no vamos al campo a enseñar absolutamente nada vamos al campo a aprender a reaprender con ellos y hacer que esas herramientas y esas alternativas nos permitan con ellos generar las mismas soluciones los campesinos y campesinas saben perfectamente cuáles son las soluciones que tienen para el campo y nosotros tenemos que darle las herramientas necesarias para que eso ocurra aparte de eso pues venimos trabajando muy fuertemente en la promoción de los mercados orgánicos en Fusagasugá ya existen tres ejercicios de alto impacto en el tema de mercados orgánicos uno es Asopromes que funciona al frente del terminal de Fusagasugá el otro es el mercado orgánico del Sumapaz del cual nosotros hicimos parte de su promoción de su fundación y que hoy en día se mantiene todos los domingos comercializando los productos de los mismos campesinos que ellos mismos los cultivan y ellos mismos los comercializan y que vienen trabajando también en red con algunas organizaciones a nivel de Bogotá y el otro es la ecotienda La Huerta que es una ecotienda de propiedad de nuestra organización Tierra Libre que ya tiene un lugar fijo donde se comercializan los productos agrícolas, pecuarios, transformados todos de origen campesino, de origen orgánico, muy pocos en el proceso de transición y que viene siendo también un ejercicio interesante aparte de eso pues tenemos una finca escuela Tierra Libre en la cual desarrollamos diferentes escenarios de capacitación desarrollamos diferentes escenarios donde los campesinos y campesinas puedan acceder a compartir sus saberes a compartir sus sabores, a hacer intercambios de semillas, a realizar prácticas y a poder posteriormente llevarlas también a sus fincas y que es un espacio también pedagógico para conocer e intercambiar muchas ideas son muchísimas las cosas que se quieren hacer y aparte de la pandemia pues también entendemos que hay que buscar soluciones mucho más estructurales y no netamente coyunturales a lo que viene pasando por eso la invitación también es a que sigamos construyendo en red, a que sigamos trabajando en la economía campesina como una alternativa real de vida y además que este impacto actual nos tiene que servir también para que el gobierno empiece a tomar medidas para poder garantizar la producción local sabemos que muchos países van a poder tomar medidas incluso con el tema de las importaciones las exportaciones también van a ser reguladas y creo que debemos verlo también como una oportunidad para retomar el que la mayor cantidad de los alimentos que se consuman en nuestras regiones que se consuman en nuestras mesas, que se consuman en nuestros territorios sean de origen nacional y principalmente también de origen local tenemos que retomar el intercambio, hemos venido ya buscando ese tipo de ejercicios con algunos otros municipios donde podamos ver cuáles son los productos que nosotros tenemos en mayor oferta y cuáles son los que nos están haciendo falta para de esta forma también buscar formas de intercambio diferentes a las netamente comerciales y tener que buscar en la economía solidaria, en el comercio justo en estas formas ancestrales como el trueque, unas alternativas que nos permitan realmente poder favorecer a nuestros campesinos y campesinas de esta forma con Tierra Libre hemos venido haciendo diferentes cosas actualmente también se está trabajando en Bogotá, se está trabajando en Antioquia, se está trabajando en Nariño y pues nuestros procesos todos vienen apuntando directamente a lo que es la economía campesina el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria y principalmente también pues a la defensa del agua, el territorio y la vida por eso nos caracterizamos ahora como una organización, no solo una organización social y agropecuaria sino una organización que promueve y que trabaja en defensa de la vida, el agua, el territorio y trabajamos muy fuertemente el tema también medioambiental entonces pues desde ahí creo que, no sé si con eso ya respondamos un poco la pregunta de cómo nos vamos buscando esta contingencia y actualmente lo otro que estamos desarrollando es que vamos a iniciar un proyecto también de agricultura urbana aquí en el municipio y que se va a expandir al territorio Tierra Libre viene generando también las escuelas campesinas agroecológicas desde hace ya 5 años y hemos retomado las escuelas campesinas agroecológicas este fin de semana iniciamos con las sesiones virtuales hemos logrado que la mayoría de campesinos y campesinas que hacen parte de estas escuelas campesinas agroecológicas hoy ya pues cuentan con algún medio de comunicación virtual para poderlas desarrollar y vamos a iniciar desde ahí y en la medida que las restricciones locales y nacionales nos lo permitan poder generar también ese intercambio y ese acercamiento con ellos para no perder ese importante contacto también físico con los territorios y con la gente que cultiva y trasciende en estos territorios entonces es parte de lo que se viene haciendo y parte de cómo nosotros consideramos que podemos buscar en esta crisis cómo realmente nuestros campesinos y campesinas puedan de una u otra forma también salir las economías campesinas del país, los pequeños productores familiares del campo colombiano han sostenido el abastecimiento alimentario de una importante cuantía de los alimentos consumidos en el país este sector podría hacerle frente real al posible desabastecimiento alimentario generado por la pandemia sin embargo pues las comunidades campesinas son un sector socioeconómico que sistemáticamente ha sido olvidado y son también quienes deberían ser tenidos en cuenta en esta compleja situación muchas de las familias del campo sufren hoy la escasez de aquellos alimentos que realmente no pueden producir en sus fincas y a ellos se suman las múltiples barreras también que tienen para acceder al derecho a la salud a los derechos fundamentales que le permitan también hacerle frente a esta crisis las organizaciones sociales por eso estamos estamos dadas también a dar esa mano y hacer también esos interlocutores entre el campo y la ciudad para la defensa de los derechos del campesinado en medio de esta situación pues lo que nosotros esperaríamos es que realmente se tomen medidas para proteger a los pequeños y a los medianos productores del campo y que se logre también garantizar la producción de alimentos así como pues la salud, el bienestar y vemos como pues el gobierno nacional expide un decreto para modificar el arancel de las aduanas pero favorece principalmente la importación de los cereales es una medida que realmente incluso afectaría a los productores nacionales y profundizaría aún más esta crisis que vive el sector rural así mismo pues en el tema de la salud que también es importante digamos no dejarlo de lado vemos como se sigue privilegiando la sostenibilidad financiera de las EPS sin dar unas reales respuestas para la asistencia en la ruralidad tenemos que garantizar el abastecimiento alimentario y la crisis de la situación de la ruralidad en el medio de esta crisis ocasionada por el COVID-19 bueno espero me avisen si me están escuchando bien entonces frente a la pregunta cabe pues también comentarles para algunas personas que no conocen que es agrosolidaria agrosolidaria es una comunidad de productores distribuidores y consumidores en Colombia estamos en 18 departamentos de Colombia integramos 32.000 familias aproximadamente y pues llevamos 28 años en el proceso de construcción de la red nos integramos por grupos asociativos 134 grupos asociativos que por municipio integran las seccionales las seccionales conforman las federaciones que en este momento tenemos siete federaciones y las federaciones integran la confederación agrosolidaria cuáles son nuestros pilares nuestros pilares son la agricultura familiar la agroecología el comercio justo y la economía solidaria sobre ellos hemos desarrollado redes de de confianzas no sólo entre nuestros grupos asociativos y seccionales sino también con otras redes de economía solidaria y productores en diferentes regiones para poder favorecer el comercio campo-ciudad de manera justa entonces ese comercio entre sur-sur que permita que como hablaba el compañero David podamos ser autónomos soberanos y pues por eso es un trabajo de largo aliento y por ello también creemos que que debe ser sostenido en crisis en este momento de transformación como lo decíamos en los en los en las condiciones adversas sobre política para la agricultura familiar y para el tema de la agroecología y para por supuesto la economía solidaria que no tienen unas políticas claras diferenciadas y de reconocimiento a estos grupos por ello pues nuestra reivindicación para poder ir con David también dando algunos elementos como de análisis y de profundización desde la agricultura familiar porque creemos que es esta economía la que surge en la familia que integra el saber de abuelos abuela de los niños la mano de obra las semillas que han guardado las familias por generaciones y las dinámicas económicas que se dan entre las familias las que han permitido pues que que prevalezca el alimento inclusive en estos momentos de crisis entonces hablamos más que campesinos de agricultura familiar porque si lo vamos a ver el campesinado pues tenemos campesinos mineros tenemos campesinos que alquilan su tierra y no les importa que está pasando con su tierra o sea es un tema también como de arraigo y muchos en la ciudad dicen soy campesino pero nunca han sembrado una planta y no tienen relación con lo que es no solo sembrar sino cultivar entonces desde ahí nosotros tenemos una por supuesto una comprensión de lo que es el campesinado como un grupo pero para nosotros es un poco etéreo etéreo y por lo mismo creemos y llamamos a a la integración a lo que es la agricultura familiar y más que pues acabamos de de en las naciones unidas de definirse el decenio por la agricultura familiar a nivel mundial esto tenemos que posicionarlo políticamente y mira que la en en esta crisis tenemos en este momento conexión en Bogotá de siete territorios agrosolidarios desde la Amazonía integrando Córdoba con diferentes productos que hemos digamos desarrollado en este camino de 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 del trabajo de agrosolidaria entonces tenemos las redes pero no 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 como solo los productores enviando y enviando sino que ellos también están recibiendo ellos están recibiendo en este momento inclusive elementos para poder fortalecer la red por eso somos prosumidores los productores también son consumidores y toman decisiones de consumo hacemos trueque de productos que vienen de hecho a chi por ejemplo de familias asociadas a la red y ellos reciben panela de pacho panela por ejemplo y también si tienen situaciones particulares particulares tecnológicas las estamos resolviendo en la red para el tema de transporte particularmente hemos integrado por por veredas familias y con el respaldo de la organización estamos moviendo moviendo alimento a las ciudades para para no desabastecernos entonces digamos que esto es recíproco es un dar es un recibir y también la la crisis se nos se nos posiciona como una oportunidad para continuar fortaleciendo la en los las redes de distribución en las diferentes ciudades se nos han intensificado las solicitudes de de productos y estamos casi desbordados en cuanto al abastecimiento en las diferentes localidades en las que estamos desarrollando el ejercicio nuestra nuestra red está articulando pues en teusaquillo particularmente 300 familias entre artesanos productores y consumidores estamos también buscando donde poder hacer un acopio para para poder ampliar esta cobertura y que como les decía permita posicionar no sólo el alimento en la mesa sino el cuestionamiento político de lo que es la la agricultura la necesidad de la agricultura familiar en nuestro país o sea ahí es donde queremos también que la que este momento de transformación permita sostener el proceso y es que nosotros desde el ejercicio nuestra desde nuestro compromiso con el alimento y con las familias agricultoras lo vamos a sostener pero necesitamos que la institución o sea tome cartas en el asunto desde su rol estatal y reconozca que debemos transformar el sistema que no puede seguir siendo marginal la producción de alimentos de nuestros productores que se requieren programas transparentes unas unos programas unas una como lo decimos nosotros lo analizamos con con nuestras familias agricultoras y es que la la oferta institucional para el fortalecimiento de la producción en Colombia y así dinamizar los circuitos agroalimentarios deben ser transparentes no deben estar mediadas por el cliente debe ser por eso unas convocatorias donde nuestras organizaciones sepan muy bien cuáles son las reglas de juego y que no estén al vaivén de los políticos de las regiones eso creemos que es fundamental y sobre todo también lo tocabas tú Felipe y es el tema de la tierra pues nuestras familias agricultoras cada día están viendo reducidas sus áreas de producción ya no son minifundios sino casi microfundios precisamente por la presión que hay sobre la tierra y también porque pues cuando una familia tiene que distribuir su su parcela en sus hijos cada vez va siendo menos el área de producción esto hay que tenerlo muy en la mesa cuando las instituciones estatales nos llamen a decir bueno y en medio de la crisis cómo han sostenido el proceso y ha sido fundamentalmente pues porque las familias no paran de producir no paran de guardar sus semillas pese a que la normatividad impide que se guarden las semillas si ustedes recuerdan todo el debate que se ha dado al tema de las semillas y de la autonomía en la conservación de las semillas eso las familias siguen guardando la semilla la siguen truequeando la seguimos manteniendo conservando y creemos que ese es otro elemento que tiene que seguirse debatiendo y defendiendo la propiedad de la semilla es de la historia de la humanidad es de la agricultura y no puede ser patentada ni privatizada por lo tanto lo que es semilla lo que es tierra agua conocimiento si lo sostenemos si lo mantenemos eso nos da la autonomía alimentaria y en esa autonomía fíjate que Bogotá nos ha hecho un llamado agrosolidaria para sostener el proceso de distribución y con muchos esfuerzos y con redes solidarias como con Confiar y como con procesos que hemos trabajado con otras organizaciones hermanas como con la Fundación La Cosmopolitana hemos podido en este momento activar redes de confianzas y por eso estamos llevando alimento a las familias de las localidades de cuatro localidades fundamentalmente en Bogotá como es en Engativá Teusaquillo Ciudad Bolívar y Barrios Unidos bueno pues ahí en lo que para nosotros es la oportunidad bueno digamos ustedes ya nos han venido planteando algunos retos que hoy existen para las organizaciones algunos ejercicios de cadenas de distribución que se han venido creando y digamos fortaleciendo en medio de esta de esta crisis sin embargo hay un hay un tema muy puntual que sigue siendo muy álgido históricamente que es el tema de la reforma agraria en el país digamos desde la visión de ustedes como las organizaciones agrarias deberían abrir el REBA el debate de la reforma agraria y la distribución de la tierra y sus usos bueno el tema de la reforma agraria es es algo histórico o sea es digamos que es la problemática transversal y que incluye desde un espectro muy grande todo lo que ocurre realmente en el campo y la y la inequidad tan grande que se sigue presentando en nuestro país y que es algo de años que que realmente no se le ve solución y que pensamos que en el marco de los acuerdos de paz realmente se empezaba a generar o vimos como realmente se empezaba a generar y a potenciar una posible reforma agraria integral que que favoreciera al campesinado pues desafortunadamente vuelve a caer la dirección general del país en un estado recalcitrante en un gobierno incoherente en un gobierno inconsecuente pues que de una u otra forma empezó a echar abajo cualquier intento real de reforma agraria que se pudiera venir estructurando en nuestro país y que poco a poco lo viene socavando o sea yo en esa en en el segundo gobierno de santos tuve la oportunidad de ser asesor para la agencia nacional de tierras el asesor especializado en 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 la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas y veíamos como aún sin ser un gobierno alternativo aún sin ser un gobierno coherente o sea siendo un gobierno neoliberal pongámoslo más así el el que el tema de los acuerdos de paz de una u otra forma obligaba a que se vinieran realizando eh la implementación de políticas que permitieran realmente que se empezara a generar una equidad mayor en el sector agropecuario o sea que creo que en lo que fueron esos esos dos últimos el último año sobre todo del gobierno de santos nunca se entregó tanta tierra al campesinado de parte del estado como en ese momento y pues entra el nuevo gobierno y le quita casi el 60 por ciento de los ingresos a las agencias como la agencia nacional de tierra agencia de desarrollo rural agencia de restitución la agencia de restitución del territorio y pues empieza nuevamente eh está está eso acompañado directamente de la violencia sistemática para contra los líderes y lideresas sociales el asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales la desaparición de líderes y lideresas sociales eh y acompañado también de la de la política minera con muchísima más fuerza eh ahora también tocando el tema del fracking y queriendo instaurar de una forma autoritaria también la explotación minera a través de de esto y todo eso se viene uniendo en lo que realmente es la política y la visión de del gobierno uribista de un gobierno actual que que no busca ni quiere ni promueve ni promoverá una reforma agraria para el campo y la reforma agraria para el campo no está en manos del estado y eso ya lo tenemos claro está en manos de las comunidades y creo que estos momentos de crisis nos llaman directamente a que las organizaciones a que las comunidades a que el mismo campesinado organizado y no organizado empiece a tomarse el tema alimentario mucho más en serio y mucho más allá del ejercicio puntual de producir y comercializar estamos hablando ya es de es de un problema de vida estamos hablando en este momento ya de que eh si no estamos en capacidad de producir los propios alimentos para mantener a nuestras familias a nuestra comunidad a nuestras veredas a nuestros territorios vamos a ser mucho más vulnerables ante una mirada miope y muy desviada del estado en torno a lo que es la economía la economía campesina y su real y su real importancia ¿no? este momento de crisis económica alimentaria requiere vincular realmente con responsabilidad a los campesinos asentados en el campo la gente que realmente trabaja produce y vive no solo el sustento del campo sino que ayuda a que otras personas vivamos de ese sustento que ellos producen y también como lo mencionaba la compañera está completamente vinculado a la tenencia de la tierra o sea seguimos teniendo una concentración de la tierra en tan pocas manos que es inconcebible realmente que que esto ocurra y aparte de eso es completamente inviable una reforma agraria donde la tierra realmente no la tienen los campesinos y campesinas para tocarles nomás el contexto del sumapaz más de un 70% de los campesinos ni siquiera son minifundistas son microfundistas tienen menos de 1.5 hectáreas para producir y de eso viven y de eso alimentan a sus familias y qué pasa cuando esas familias crecen empiezan a generar también una fragmentación de la propiedad rural y esa fragmentación de la propiedad rural entonces el papá tenía 1.5 hectáreas pero tiene 3 hijos entonces ya cada hijo cuando mueren los papás le queda desde a media hectárea y eso genera también una problemática creciente para para ante la ausencia real de un territorio para poder desarrollar un proyecto de vida que les permita a ellos ser realmente generar una economía para su autosubsistencia y eso genera además la migración del campesino a las ciudades y eso genera además que los jóvenes no quieran mantenerse en el campo por eso una de las estrategias también que hemos generado digamos desde Tierra Libre es que desde el año pasado empezamos a crear las escuelas campesinas agroecológicas las escuelas juveniles campesinas y esas escuelas juveniles campesinas ayudan a promover que los jóvenes puedan desarrollar desarrollarse también profesionalmente pero que aparte de eso quieran retornar con sus proyectos o con sus o con sus o con sus una vez graduados de sus profesiones con sus títulos a generar alternativas para la para para sus familias y para sus territorios que genere una apropiación también de de los jóvenes hacia la importancia de la continuidad de ellos en el campo y y eso mismo el que se mantengan los campesinos en el campo es lo que es lo único que nos puede dar una luz real para que exista una reforma agraria en nuestro territorio la lucha por la tierra no se debe abandonar o sea las organizaciones sociales no debemos abandonar no sólo la gestión sino además de eso la motivación para que el campesino y campesina pueda tener acceso a la tierra si no hay acceso a la tierra si no hay tierra insuficiente para trabajar realmente las soluciones se pueden dar pero van a ser soluciones mediáticas y no van a ser soluciones de fondo no hay que abandonar la lucha por la tierra y esa es la única forma de conseguir una reforma rural pero aparte de eso hay que seguir con los ejercicios solidarios claro hay que seguir con la agricultura orgánica hay que seguir con el rescate de semillas nativas hay que seguir promoviendo y buscando la forma de que esto se genere miren yo les cuento que aquí en Pusagasugá hace 5 años perdón hace 4 años cuando nosotros generamos realizamos unos proyectos muy importantes con la comunidad en 5 municipios en Tivacu y Pandipasca Silvania y Fusagasugá había muchísima más gente que no creía en la agricultura orgánica pero el campesino y la campesina escuchan por los ojos o sea que cuando ellos ven realmente resultados cuando ellos ven que es posible cuando ven realmente que sus sistemas de producción pueden generar unos procesos de transformación hacia una agricultura mucho más sostenible que aparte de eso puede ser económicamente más rentable y que se generan canales diferentes de comercialización a los establecidos por el sistema canales de comercio justo canales de intercambio de semillas canales de ferias campesinas agroecológicas festivales campesinos de esta forma empezamos a generar unas estrategias diferentes para que la comunidad entienda se apropie mucho más de su territorio de su riqueza de la importancia del rescate de la semilla nativa de la importancia de la producción y de que esto nos sirva para seguir defendiendo el agua el territorio y la vida y que desde ahí le podamos apuntar a una reforma rural integral no hay que dejar de lado la importancia de la articulación entre las diferentes organizaciones y recalco esto hay que seguir luchando porque el campesino y la campesina tengan tierra tengan tierra y los que tienen poca tierra tengan tierra suficiente para poder producir y de ahí partiremos para lograr una reforma rural que nos permita realmente poder cambiar y poder ver cómo este campo que es tan productivo y que es tan digno puede tener una cara diferente en el futuro pues mira desde agrosolidaria lo que hemos analizado además de lo que enumera David de la inequidad histórica histórica y de cómo se ha dado la dinámica de la distribución de la tierra en Colombia creemos que también hay lo vemos hay una hay tierras ociosas hay tierras que que a nosotros nos dicen miren tenemos tierra para producir y no hay quien la trabaje eso también hay que analizarlo en el tema de la reforma agraria y es que la transformación de la población rural a urbana ha sido acelerada y nosotros tenemos un programa que se llama tierras agrosolidarias y en el marco de este programa hemos abierto convocatorias para familias o chicos chicas de la ciudad jóvenes neorrurales que quieran ir a trabajar la tierra en modelos de de aprovechamiento de la tierra por un tiempo con un plan de producción sostenible agroecológica y son muy pocos los jóvenes que se le miden a esto esperamos que después de esta crisis muchos hablando ya con aquí en Bogotá con muchas amigas y amigos se le midan a lo rural nuevamente no estar trabajando en campo porque no es sencillo no es sencillo yo soy de Boyacá la crisis me coge aquí en Bogotá pero yo vivo en Boyacá producir alimentos no es nada fácil eh y creemos que que hay que hacer un llamado de acciones concretas desde la ciudadanía para recuperar la tierra y para recuperar los las prácticas y las tecnologías sencillas en la y ponerla a producir entonces eh claro que todo el llamado a que pues continuemos ocupando los espacios políticos para el análisis sobre la tierra en Colombia deben seguirse dando y debemos en este momento de crisis decirle a a los a los grandes agroempresarios que esa no es la ruta que pues hay que redistribuir que que pues solamente un egoísmo desmedido nos va a llevar a nuevas crisis como estas que tenemos que con esta oportunidad en la crisis eh pues hablar de una nueva humanidad que que ya deja de lado el egoísmo y la acumulación desmedida eh de tierra de capital de eh de tecnología de saberes porque hay acumulación de saberes ¿sí? entonces creemos que es muy oportuno en esta crisis poner en la mesa de análisis y de discusión al al estado entero que somos todos para que podamos eh acercarnos en este análisis y decir esto con el modelo que venía trabajándose que veníamos eh avanzando en un desarrollo eh desmedido esto no puede seguir funcionando así y desde ahí tenemos que aprovechar la crisis tenemos que decir este es un momento de parar de continuar digamos no solamente de parar para no contagiarnos de un virus sino de parar para que no se desarrolle el virus de la codicia y no vengan más pandemias sobre la humanidad yo creo que esto es definitivo o sea compañeros y compañeras esto es definitivo para decir la humanidad tiene que cambiar de modelo y tenemos que ya de una vez descolonizarnos de de elismo eh avasallador que eh no le importa sobre quién sobre quién y sobre qué ser pasa si sea un río así sea un un páramo pero ese 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 modelo lo tenemos aquí tanto los que tienen el poder político en este momento como los que definen las decisiones políticas y ahí es donde debemos hablamos nosotros que tenemos que descolonizar ese esa esa acción ciudadana y es en este momento de crisis darle la bienvenida a una nueva humanidad que está empujando y que son niños niñas jóvenes que están diciendo ya no más no podemos seguir utilizando nuestro territorio como lo venimos haciendo no podemos seguir explotando a a favor del oro y del petróleo eh el agua contaminándola y reduciéndola bueno digamos el agua es la misma en el planeta pero transformándola en agua eh contaminada y yo creo que eh este momento es muy muy oportuno y me parece fabuloso que esté ocurriendo lo que esté ocurriendo lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo para que todos tomemos unas acciones decididas frente a todo el tema de la política agraria frente al tema de 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 cómo nos relacionamos con el medio ambiente con la madre naturaleza con las familias agricultoras cómo nos relacionamos con el alimento y cómo pues digamos que lo que queda posicionado después de este momento es lo fundamental es la alimentación es la salud es la familia y es la y es la justicia porque en la inequidad vamos a seguir en crisis eh y en crisis y que lo que uno decía es hasta hasta dónde vamos a llegar pues este es un buen momento de analizar hasta dónde podemos llegar bueno entonces ya para cerrar el el programa nos gustaría plantear una última pregunta que sería digamos desde desde una mirada no sometida a la economía dominante que implica consolidar cadenas de distribución populares digamos que ayuden a a concretar el ejercicio de la soberanía alimentaria y que ayuden además a materializar la relación campo ciudad como cómo se puede realizar eso nosotros eh no creemos que 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 eso sea un futuro es que ya es un presente nosotros estamos demostrando que lo que sostiene en este momento eh las familias es esa red solidaria que se ha construido desde la desde el campo y la ciudad si no fuera así pues no tendríamos en este momento la calidad de alimentos que tenemos en este momento en Bogotá si tenemos quinoa de soracá eh a muy buen precio a un precio muy justo con nuestros productores y muy justo con nuestros consumidores tenemos miel tenemos papa nativa tenemos frijol panela eh verduras eh lácteos nos faltan muchos otros que tenemos que hacer un proceso articular creemos que el ejercicio de ampliar las redes se puede se puede seguir dando como les decía lo que si requerimos en este momento es una acción desde la institucionalidad eh que pueda sostener porque eh sabemos y lo hemos constatado en el ejercicio que empieza a disminuir la circulación de papel moneda y eso empieza a afectar las redes de distribución pues mira para poder sostener las redes de distribución con consumo que dinamizan por supuesto el el circuito agroalimentario se requiere en este momento una incidencia institucional que permita eh eh no subsidios porque no estamos de acuerdo con el tema de los subsidios sino incentivos tanto en la producción como en la distribución esos esos incentivos tienen que sostener el tema crucial también no solo de 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 las formas de producción y de las tecnologías que están requiriendo nuestros agricultores en campo que son eh por ejemplo tecnologías muy sencillas el tema de por ejemplo el tema del queso y la mantequilla tiene unas eh unos requerimientos técnicos para el transporte y mantener la cadena de frío y el transporte de esos alimentos aquí a la ciudad y creemos que la institucionalidad que el estado a través de sus instituciones tiene que sostenerlo porque si se baja la 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 circulación de papel moneda eh vamos a tener un problema de que no se mueve el circuito sí y tiene que entrar un incentivo en esta comercialización para poder sostener también el proceso nosotros por ejemplo estamos buscando unos centros de acopio de acopio solidarios para poder hacer el ejercicio de manera eh bajo el parámetro de comercio justo y no ha sido nada sencillo por ejemplo salones comunales gente que tenga unos espacios para poder hacer el acopio eh la la el empaquetado y la distribución lo requerimos y no ha sido nada sencillo conseguir los espacios y la institucionalidad tiene este digamos salones la misma redes solidarias tienen salones comunales salones de cooperativas y ahí por ejemplo si se necesita eh saber dónde necesitamos que la que las organizaciones levanten las manos y nos digan listo aquí hay como podemos apoyar el tema de acopio el tema de transporte también es necesario cooperativas de transportadores que se nos vinculen para poder hacer el ejercicio de una manera mucho más fluida eh disminuyendo costos y que no se incremente eh en en el producto final entonces digamos que en todo el en toda la el la logística de la distribución hay muchos elementos que que hay que fortalecer y que y que creemos que es también de la mano de de la institucionalidad que también se puede dar sostenibilidad a este proceso y también de las redes de economía solidaria y ahí hacemos un llamado por este espacio a a a nuestras organizaciones hermanas cooperativas mutuales para que podamos eh poder potencializar el trabajo en las localidades de por ejemplo de ciudad bolívar de barrios unidos en teusaquillo estamos gestionando y vamos avanzados pero bien en gativa también pero para poder seguir aumentando nuestra red de prosumidores requerimos una red mucho más amplia y más solidaria en el ejercicio que estamos haciendo es muy intenso les comparto es un ejercicio muy muy intenso pero que tiene unas retribuciones enormes el tener articulados productores de siete territorios del país aquí en bogotá el poder estar articulando artesanos que reciben eh eh semanalmente unos ingresos eh en este momento de crisis económica y el que podamos tener una red de 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 domiciliarios eh bajo el parámetro pues de de eh justo porque a ellos se les retribuye su trabajo de manera justa eh es es muy intenso el trabajo es muy intenso pero sabemos que lo vamos a seguir haciendo que lo vamos a sostener pese a que pase la crisis y que queremos generar esos puentes con organizaciones hermanas como tierra libre como eh la la red de mercados agrosolidarios en Bogotá y que podamos armar una gran red de distribución aprovechando esta oportunidad de la de la pandemia y bueno pues finalizan ustedes con una con una con una pregunta que que realmente siempre ha sido el 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 problema unos problemas más grandes no y es poder eh poder generar esa 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 distribución esa comercialización esas esas redes que realmente nos permitan cambiar la dinámica comercial y la y la dinámica que puede generar realmente un impacto en la economía campesina no y y y de esa manera la crisis actual de del problema de con este con este virus pues ha generado muchas ideas más no o por lo menos ha permitido que esas ideas que ya se venían desarrollando de una u otra forma puedan tener una una mayor fluidez y que el gobierno finalmente las las vea realmente como alternativas y por contarles un ejemplo aquí en fusagasugada el día de de mañana firmaremos un pacto que estamos promoviendo eh con organizaciones campesinas con redes de productores con eh donde se vincula también varias de las secretarías de de del municipio y es para para generar precisamente una ruptura del intermediario eh una propuesta que también trajimos desde desde tierra libre es es el el programa de compras institucionales a los productores o sea que el que las alcaldías los municipios les le compren a los productores para los programas de los de de los pae para los programas de alimentación escorar para el mismo consumo es increíble que digamos en un municipio como fusagasuga eh la administración municipal que cuenta con más de 400 personas eh jarten todos los días café águila roja o café la bastilla habiendo aquí un montón de organizaciones de productores cafeteros que tienen como abastecer ese mercado y como eh darnos aparte un café de excelente calidad a muy buen precio y que tenemos que promover realmente que 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 se consuma en fue en fusagasuga por eso nosotros decimos que el ejercicio de la economía solidaria y del comercio justo no pasa únicamente por el el productor y el canal de comercialización pasa también por educar digámoslo de esa forma aunque no sea muchas veces la palabra y sensibilizar también al consumidor sobre la importancia de consumir lo nuestro y la importancia no sólo para fortalecer una economía campesina sino la importancia también para su salud la importancia para dinamizar esas alternativas y la y la importancia también para consumir unas cosas de una calidad impresionante y y que realmente eh es mejor comer conscientemente que comer inconscientemente cualquier porquería la que muchas veces nos venden o es diferente comer por llenarse que comer para alimentarse por eso también hemos generado espacios donde donde le hemos eh contado a la gente eh sobre la nutrición que es importante que la gente conozca eh la importancia de de comer bien la importancia de realmente alimentarse o sea no de comer por llenarse sino de comer por alimentarse y la importancia de del consumo local como eso aporta directamente también a una familia campesina al fortalecimiento de esa economía campesina y como desde ahí mismo vamos rompiendo esquemas es por eso que 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 la instauración de este tipo de de programas a través de esta alternativa nueva que se da con con el tema de la pandemia nos invita a crecer también solidariamente no o sea el aumento de la solidaridad de la de la gente le ayuda a tener mucha mayor sensibilidad para asociarse en varias regiones del país hay muchos campesinos que que son muy reacios a la asociatividad porque los programas asociativos les han llegado de una forma asistencialista en la cual buscan asociarlos para un proyecto los explotan se ganan un porcentaje de los que lo ejecutan y se van y dejan a la gente con los que los cosechos y con programas completamente insostenibles y que no permiten realmente que ellos puedan tener continuidad en sus procesos entonces acá lo que tenemos que hacer es fortalecer los procesos y para eso es importante que las cosas que se generen actualmente sean cosas que se puedan dar continuidad por eso un programa de huertas de huertas orgánicas un programa en el campo programa de soberanía alimentaria un programa de huertas urbanas que pueda generar una sostenibilidad que pueda generar principalmente para el autoconsumo de las familias es algo muy coherente y ellos ya lo vienen entendiendo y dinamizando también de esa forma pero también la generación de excedentes para ellos es importante para poder suplir otro tipo de necesidades que también tienen y que no las van a alcanzar a solventar únicamente con 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 que con un con un proyecto con una huerta es importante también estimular ese tipo de 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 productividad la diversificación en las fincas la desaparición del monocultivo pero la tarea principal de quienes trabajamos con él como en estas organizaciones es de resolver ese cuello de botella que han tenido ellos en la escala comercial que han tenido ellas en esos canales de distribución que han tenido todas las organizaciones y familias para que realmente no sientan y no se den cuenta y no sigan lamentándose porque un intermediario intermediaria se queda generalmente con la mayor cantidad de insumos ante la mirada ciega del estado ante la mirada pasiva también de de mucha gente y ante una dinámica comercial que los viene absorbiendo netamente para que subsistan y no para que realmente progresen y cambien entonces yo creo que desde ahí muchas invitaciones nosotros desde nuestra organización desde tierra libre siempre con con los brazos abiertos en nuestro territorio para recibirlos a ustedes también personalmente a los compañeros de agro solidaria con los que hace rato no 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 dialogábamos pero que que sabemos también de su coherencia sabemos también de su trabajo sabemos de lo que vienen realizando y los invitamos también a que fortalezcamos estos lazos de articulación no quiero despedirme sin hacer una cuña para invitarlos a el lanzamiento de nuestro libro que será el lanzamiento virtual este primero de mayo el libro de tierra libre porque toda tierra buena merece ser libre sentidos prácticas y experiencias de la organización social tierra libre a raíz de estos 16 años de construcción de movimiento social de movimiento ambiental de movimiento político del movimiento campesino que que puede mostrar un poco de lo que del camino que hemos venido recorriendo que es una experiencia aún muy joven pero que es una experiencia que que más que llenarnos de orgullo nos llena de motivación para seguir luchando y defendiendo el agua la vida del territorio y defendiendo y luchando también por nuestro sector campesino por nuestro sector rural por nuestro sector social y por esta más tierra que queremos que algún día realmente pueda ser libre que es bueno aprovechar lo que comienza el compañero david y bueno ahí me en el chat queda nuestro correo para que nos invite a la al lanzamiento del libro el primero de mayo y pero también quisiera conversar con david para finalizar en la importancia de del eslabón de la distribución nosotros creemos que la que el eslabón de distribución comprometido con el comercio es necesario es un ejercicio david y compañeros compañeras que se cualifica y que permite una comunicación transparente entre el productor y el consumidor y que cuando el productor tiene que dejar su área de producción por comercializar descuida su labor y su tarea y lo que nosotros creemos que el eslabón de distribución dentro del circuito agroalimentario es clave pero un eslabón de distribución comprometido con ese pilar que es del comercio justo que conversamos y es uno o dos eslabones no más porque lo que ocurre en las centrales de abasto son unas unos unos personajes unas unas más que manipulan el comercio el que puedan tener una capacidad de una información y lo manipulan y eso es lo que construye una mafia nosotros creemos que un eslabón de distribución comprometido transparente conocedor y que retroalimenta la producción en cuanto a lo que el consumidor también está diciendo mira me gustan estas papas nativas como podemos almacenarlas o sea es quisiera y como como dejar ese elemento de análisis porque en agrosolidaria nuestra red lo lo discutimos bastante y creemos que que pues tendríamos que ampliarlo a otras con otras organizaciones hermanas en el análisis y para ya cerrar pues agradecer el espacio a gracias a agradecerle a felipe la invitación a desde abajo que siempre ha estado también muy atento al proceso de agrosolidaria de nuestra de nuestros aliados de confiar a david pues lo mejor en el en este momento de gestión pública que permita acercar estas realidades a lo institucional a tierra libre para que continúe en ese impulso de los valores campesinos del de la defensa del territorio del agua y que bueno desde agrosolidaria todo toda la disponibilidad y david también para que podamos generar alianzas en este empleación de nuestra red comercio justo campo ciudad muchas gracias y un abrazo solidario para todos y todas y que esta sea una oportunidad de seguir creciendo y habitando en este hermoso planeta claro que sí lucero claro que sí bueno y sin duda este sin duda alguna este es un tema algido que nos implica muchos retos por encarar y grandes ejercicios de articulación real entre organizaciones alternativas del país que hay que seguir trabajando estos ejercicios durante y después de la pandemia un saludo a ustedes y gracias por por vernos y compartir lo que hacemos hasta luego